comienzo este precioso tema citando a henry ford y recordando que tanto si piensa que puedes como si piensas que no puedes estás en lo cierto a pesar de que este tema parece obvio sin dudas la falta de creencia en sí mismo es uno de los mayores ladrones de sueño en nuestras vidas imagine que alguien precise de un médico será que algún paciente se someterá a ser operado por un médico sin capacidad profesional para ejecutar determinada cirugía probablemente no la base de su próximo paso en el mundo emprendedor está totalmente relacionado a su creencia en sí mismo usted precisa tomar creencia de que usted puede y será capaz de desarrollar o desenvolverse en lo que fuera preciso usted es capaz de convertirse en un gran solucionador de crisis y problemas así como es capaz tanto de seguir tendencias reglas o rutinas como crear nuevos patrones para alcanzar el éxito en su negocio personas con autoestima baja sufren en el desarrollo de cualquier negocio por eso existen secretos para cambiar esta situación usted con certeza debe apoderarse de informaciones sobre lo que está desarrollando volviéndose legítimo buscando posicionamiento y autoridad lo que le proporcionará la seguridad necesaria para elevar su autoestima y la creencia de que es un vencedor y fue hecho para cumplir una misión superando sea cual fuera el desafío o dificultad